Atención, pon a los presentes, porque la magia va a comenzar. Esta magia es de diferente, porque es la magia del cantar. Esta magia lo pone a todos. Si usted quiere que yo la haga, hazte caso de mi consejo, vente conmigo y nunca te va a dar. Atención, pon a los presentes. En la caseta y en las verbenas nocturnas, que hacían en la cantarilla. Con balito en la patoja y olé, yo confetí aquí en Borno, pero mi madre me lo dijo a mí, esto es muy chico pa' ti. Así que hace llama copa y amao, mi arte es soltura, yo aquí demostré. Como porno ero en la tele triunfao, y menos en el audi en toro iguales. Aquí venimos a las niñas, todas copleras, chirigoteras, famosas perdidas. Me reconocen en Borno, Coto de Borno y todos los pueblos de la serranía. En la venta con los romones me vinieron a decir, puede ser llama copa y yo le diré que sí. Los muchachos de mi pueblo, a mí no me quitan lobo. Porque ya se han enterado, que yo soy un buen partido y ahora todos vienen conmigo. El primero fue un torero que me quiso volver loca, también me cantaba copa. Pero yo me resistía y a Rosela le decía, que como yo que era un poca. Me pretendió un olero y olé, pero yo no me dejé. Dime qué es lo que quieres tú de mí, si tú ya tienes mujer. Así que soltera yo me quedado, y del carnaval yo me enamoré. Como con la copla nada he encontrado, mi cirigota volvió a renacer. Que me tienen esta coplera, que a todas horas cantan y cansan por todos los bares. Ellas que el año pasado se reservaron y no salieron por carnavales. Por conseguirlo este año yo me quitaría el sombrero, pero como no lo traigo me voy a quedar en cuero. Que sin ropa ya irá asustada, que sin ropa no me quedo. Que yo traigo este vestido, y lo mismo lo saco a ti, que me lo llevo a los hijos. Soñé que ya mi pueblo había cambiado. Soñé que ya mi pueblo funcionaba y pa' mejor. Soñé que ya mi pueblo había cambiado. Y que habían terminado el campo de gol. Soñé que ya mi pueblo había cambiado. El embarcadero estaba en todo su esplendor. La gente de mi voz no por fin tenía trabajo. No, no, íbamos afuera y que habían regresado. Lo que con pena se fueron rompiendo a su corazón. Por fin, se consiguieron por fin, construir grandes hoteles donde poder hospedarse. En fin, la sierra se transformó. Se hicieron mal y en la fábrica dos centros comerciales. En fin, que se fue la mano negra que amenazaba a mi tierra y no daba salvación. Pero cuando desperté fue una pesadilla. Otra vez nos encontramos con nuestras manos vacías. Que como nos dice el cuento, cada vez que estoy despierto, nos dicen que nuestros sueños son solo sueños, son solo sueños. ¡TACIÓN DE MUMERO! ¡CORRENO! 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 ¡Gracias!